La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación, conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Creo que a esta altura del partido todo el mundo sabe lo que pienso y cómo califico a lo que es un sistema político profesional. Creo que no lo tengo que repetir porque ya ni yo me aguanto diciéndolo y me hace mal y me caliento y me enfurezco y pasan todas esas cosas. Pero voy a analizar en esta verdad de la milanesa algunos hechos puntuales y frases puntuales que recuerdo que han pasado en los últimos 15 años con el gobierno del Frente Amplio. Y esto es un poco la justificación de por qué pierden el gobierno, además de tener un abombado de candidato a presidente como la de Daniel Martínez, demostrando además que el sistema de ellos para elegir un candidato a presidente es malo, es muy malo, es pésimo, porque mucha democracia, mucho voto, mucho esto, lo otro, y al final ponen a un abombado, un verdadero abombado candidato a presidente de la República. Pero no perdieron por Daniel Martínez, no perdieron. Perdieron porque el pueblo uruguayo quiso decirle que no a la gestión del Frente Amplio, quiso decirle que no a dos periodos de Tabaré y a uno de Pepe Mujica especialmente. Especialmente, porque el PP destrozó el país, lo fundió del todo, ya estaba fundido, está fundido hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, desde antes que el Frente Amplio sea gobierno. Pero nosotros tenemos algunos hitos, algunas cosas que son inconcebibles y que yo me veo en la obligación, aunque me caliente, aunque me dé algo, de reiterarlos, de analizarlos y especialmente de recordarlos junto a ustedes, que no nos podemos olvidar, porque los uruguayos tenemos memoria costa y somos brutos corruptos, porque que se caliente, que se caliente. En Uruguay hay una gran corrupción de distintas índoles y a distintos niveles. Pero la corrupción del pueblo, la corrupción de la gente que anda corriendo, correteando atrás de los políticos a pedir un carguito, a pedir un puestito, a pedir unos materiales, a pedir que te den esto o acomodar el nene o acomodar la nena, eso es corrupción y es además el sostén verdadero, es una de las patas más importantes de la mesa que sostienen la verdadera mafia y asociación para delinquir que representa el sistema político profesional. Y lo saben los políticos, lo saben perfectamente bien. Esto es irrebatible, no se puede debatir en ningún lugar porque no pueden debatir. Yo voy a recordar algunas cosas y ustedes por favor no me permitan calentarme. Me acompaña Ramoncito, está Mirta por acá también y no les gusta que haga la verdad de la milanesa porque dicen que me enfurezco, pero bueno, cómo uno no se va a enfurecer cuando yo agarro acá este primer papel, este primer archivo que tengo que dice regasificadora. Y cuando veo que se perdieron, se tiraron a la mierda y se robaron, por supuesto, se robaron 400 millones de dólares, sí, 400 millones de dólares se perdieron y se tiraron a la marchante y fueron a parar algunas cuentas al extranjero, a bolsillos de algunos delincuentes y todos los que mordieron, porque mire que mordieron un montón de personas. Solo recordar que esta regasificadora que nos costó 400 millones de dólares que se terminó, que fue un fracaso, se inauguró, sí, se inauguró cuando todavía no había nada, no había nada, se tiraba la plata, se inauguró y la inauguración nos costó 300 mil dólares. Sí, dos horas, 300, fueron más todavía, porque si le sumamos a todo lo que ocurrió en el entorno, la seguridad, el alquiler de carpa y no sé, son 360 mil dólares. Entonces, es para matar a alguno. Y saben una cosa, lo peor de todo, hacen una inauguración que vino todavía esta ladrona, esta ladrona argentina de Cristina Kirchner, que era presidenta, vino acá a la inauguración y gastaron no sé cuántas cosas para rendirle pleitesía a la delincuenta esa. Eso, eso, mordieron todos, todos. El de la iluminación, el del audio, el del alquiler de las sillas, todos mordieron cobrando precios que son delincuenciales. Tendrían que estar en cana, así en cana. Mire, yo que soy viejo ya, veterano, aún por suerte, gracias a Dios, que espero que sea lo último me quite, es la memoria. Yo tengo memoria cuando este rififí de Arana tomó la intendencia de Monteveo, fue intendente de Monteveo, después de Tabaré Vázquez, 10 años, y dijo claramente que en el arroyo Miguelete nadarán los cisnes. Lo dijo, y todavía el tipo sigue curreando. Hasta el año pasado era edil y cobraba los gastos de representación. Fue intendente de 10 años. Nadarán los cisnes en el arroyo Miguelete, dijo. Arana, ¿por qué no vas a ver los oretes que flotan en el Miguelete, Arana? Sí, me calmo, Mirta, tranquilo. Pero no puedo creer, porque además hacen la cagada, te mienten, te prometen, no cumplen nunca, y siguen tan campantes ocupando cargos públicos. Esta manga de sinvergüenza. O cuando lo que empieza bien termina bien. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Ramón? Sí, Danilo Astori, Danilo Astori. Nos refregó por la jeta a todos. Lo que empieza bien termina bien. Andate a la gran puta, Danilo. Sos un sinvergüenza. Sos un cara de piedra. Y tenía al lado a Campiani, a esta gente de Letygate. Y nos dio clases. Dictó cátedra, el doctorcito. De moral, lo que empieza bien termina bien. Mirá cómo terminó Danilo. Con el caballero a la derecha rematando en 130 millones de dólares los aviones de pluna que nunca los compró, que lo metieron ahí. Y después se fueron con Lorenzo y López Mena este a comer. Y le sacó la famosa foto a aquel periodista del Observador. Manga de sinvergüenza. Habrán ido a repartir la guita de la coima. De la joda. Joda enorme, grande. Tuvimos que soportar todavía que Caloia, el presidente del Banco República, diga con la mejor cara de piedra, con un cinismo que te volteaba, el aval es perfecto. El aval que tenemos que pagar todos los uruguayos, cerca de 10 millones de dólares. Empezó a pagar López Mena y al final la justicia le dio la razón y le tuvimos que devolver los 2 o 3 millones de dólares que había pagado ya López Mena. Son una manga delincuente. Son una asociación para delinquir. No hay nada que hacerle. Es así. Yo estaba, yo estaba presente, no me lo contó nadie, en Salto. Cuando el hijo de mil puta de Mujica inauguró el Tren de los Pueblos Libres, también con la yegua esa, el Tren de los Pueblos Libres, se subieron a un tren y cruzaron en Salto Grande, inauguraron en Salto, y todavía este sinvergüenza, este mugriento, dijo, este logro es un paso más en la gigantesca batalla de unificar ambos países. Andate a la gran puta madre que te parió. No te puedo creer, pero no te puedo creer. Nos toman por tontos y somos tontos. Somos unos imbéciles, unos cornudos los uruguayos. Sigue siendo senador de la República, se retiró hace pocuito, tiene la jubilación de presidente, la jubilación de senador. Son unos hijos de mil putas, eso es lo que son. Mientras la gente se está cagando de hambre, cada vez peor se caga de hambre la gente. No tiene nada. Tuvimos que aguantar, tuvimos que aguantar a Raulito con una licenciatura trucha, absolutamente trucha, que nunca hizo. Y ahora, después de haber sido procesado por peculado, por ladrón, sale a decir de nuevo, hice una licenciatura en genética que cursé en La Habana, que no traje y no rivalidé en nuestro país. Pero yo no puedo creer. No puedo creer. Dice que la licenciatura forma parte de su sentimiento. ¿Qué sentimiento de mierda tenés, Raulito? Dejate de joder, hacés un pozo, metés la cabeza adentro y desaparecés de una buena vez. Y todavía tuvimos que aguantar a la vieja de mierda asesina esta diciendo yo vi el título de Sendik, yo vi el título de Sendik, ¿dónde lo viste? Vos lo que viste fue la mira telescópica para asesinar gente. Dejate de joder, no podemos así los uruguayos. Tenemos que unirnos los honestos, los que estamos calientes, los que estamos furiosos, los que estamos defraudados. La gente se va del país a la mierda. Acá se suicidan tres y cuatro uruguayos todos los días. No debemos permitir más eso. No nos da pelota a nadie. No se puede creer. Sinceramente no se puede creer. Y uno tiene que aguantar a cualquier mequetrefe de mierda sentado ahí creyéndose que es diputado y creyéndose además que lo votó la gente. ¿Qué mierda de gente te votaron? Si seguimos con las listas sábanas armando de todo. Y lo primero que hizo este parlamento y es que esta coalición multicolor y caléntense el que quiera pero me tiene los huevos por el suelo la coalición multicolor de mierda fue votar que no se tengan que mostrar en qué se gasta la plata de los viáticos. No se tenga que rendir cuenta. Lo votó esta coalición multicolor de mierda. Déjense de joder. Dicen una cosa y después hacen otra. Se hacen los honestos, los maravillosos, los humildes y después tienen 1700 cabezas de ganado como el general. Dejate de joder. Si no sabéis lo que es el hambre, no sabéis lo que es la necesidad, no sabéis lo que es pasarla mal, no sabéis lo que es que te corte la luz, no sabéis lo que es no tener un abrigo para tus hijos, no sabéis lo que es no poder comprar ni siquiera las túnicas para que tus hijos vayan a la escuela. Tengo los huevos por el suelo con los políticos. No hay nada que hacerles. Sí, Ramón. Bueno, dél. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Bueno, Mirta me dice que no me va a dejar hacer más la verdad la milanesa, que estoy con un pico de estrés muy grande y bueno, no la haré más, no sé, no la haré más. Pero tengo los huevos por el suelo. Te digo la verdad, tengo los huevos por el suelo. No aguanto más las mentiras de este sistema político. No aguanto más a estos dinosaurios de ochenta y pico de años todavía sentados en el Senado de la República y dando cátedra de honestidad y de no sé cuántas cosas si fueron los responsables de hacernos mierda a todos los uruguayos. De vivir deprimido, angustiado, triste, sin un mango, con jubilaciones de mierda, con sueldos de hambre. Cuando este país tenía que ser rico, rico, tenía que sobrar la plata. Sobrar la plata tenía, pero no utilizaron el Estado para hacer política, metiendo una tropa de inservibles, de funcionarios públicos como premio porque eran caudillitos de barrio y los metieron en todos lados, en todos los ministerios. Y ahora esta coalición multicolor agarró, criticando al Frente Amplio y acomodó a 540 personas, 540 personas y siguen acomodando, siguen acomodando, hasta porteros en la represa del Salto Grande acomodaron con salarios de 110 mil pesos por mes, mientras un maestro se caga de hambre. Eso es lo que pasa en este país, eso es lo que decían y gritaban y voten, no, que vamos a cambiar. Cada cinco años aparece un fantasma que dice que va a cambiar y después no cambia un carajo. Lo único que cambia, ¿saben qué es? Los numeritos en sus cuentas de caja de ahorro, su vida, eso es lo que cambia. Hacen una vida de reyes en un país de pobres que han empobrecido el país por las pésimas administraciones que han tenido y las administraciones que han sido fraudulentas, delictivas. Mientras tanto, la justicia, sigan durmiendo la siesta ustedes, sigan llamándome a mí, hacerme juicio por difamación, por injuria, porque dije puta o dije hijo de puta. Llámenme, me paso por los huevos que me sigan llamando, pero llamen a los que verdaderamente tienen que llamar, a ver si algún día va alguien en cana en este país, que a los ladrones los condecoran o los nombran presidentes. Que pasen bien, chau, hasta mañana. Chau, que pasen bien. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Y lo voy a seguir haciendo, la verdad, la milanesa, porque es un desahogo, porque de alguna manera hago catarsis, porque si no voy a explotar como estuve por explotar la semana pasada. Entonces les voy a seguir cantando en la cara lo que se merece. Y vamos a hacer un esfuerzo más grande todavía, mucho más grande para el bien de todos los uruguayos. Vamos a darle una herramienta para que puedan luchar. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Que pasen ustedes muy bien. Chau, que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Seguirá hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.